Superhéroes Todos hemos pensado en eso Pero no en los superhéroes de Marvel O DC Sino en los superhéroes de otra editorial Hoy les quiero hablar sobre un superhéroe nacido de una enciclopedia científica a principios de los 80 del siglo pasado Se publicó con el nombre de Enciclopedia Científica, Protego Es una historieta científica que abarca muchos temas científicos Contados con aventuras ilustradas y con un espacio para saber más cosas científicas ¿Usan la palabra cuántico después de cada cosa? El autor es Hubert Rivers Así se dice, ¿no? El dibujante es Jan Lewis Hubert La editorial del libro C.Pormexa, México, 1984 Y su primera edición en español fue en 1981 Para más información consulte los créditos Esta historia nos narra las aventuras de Protego Creado por el profesor Hubertus Que lleva años mejorando Protego Dotándolo de conocimiento y el poder de transformarse en cualquier forma de vida o inerte Como el dios griego, de allí su nombre Es una historieta interesante Buena historia Y un superhéroe que merecía más Él es Protego El superhéroe francés poco recordado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!